Hola a todos, buenos días, bienvenidos a mi visión del mercado americano, hoy jueves día 26 de septiembre del año 2024. Bien, arrancamos como hacemos a diario, gráfico en la parte superior de Standard & Poor's índice SP500, nuevo máximo histórico, fijaros, teníamos en la vela, en la sesión del día 24, un máximo en 5735.32, en 35 y aquí tenemos un máximo que caros en 41, máximo de ayer 5741.03, por lo tanto, nuevo máximo histórico en SP500 y una caída, cierres de un 0.20%, media con tendencia, con pendiente, fijaros, alcista, sigue subiendo, que pasa actualmente por los 5.455.16 y ese cierre contado en los 5.722.26. Vamos a cambiar a Nasdaq 100, ahí lo tenemos, Nasdaq 100 cierre en los 19.972.6 y media también, fijaros, como Standard & Poor's en SP500 también subiendo, que pasa actualmente por los 19.218.7, estamos, fijaros, en un nivel de máximos de resistencia, máximos del pasado mes de agosto. Nos vamos a cambiar SP500 para mirar a ver si tenemos entrada en sistema de sobreventa, no tenemos entrada, pero fijaros como ha subido mucho la sobreventa, un 19% que sobreventa lo tenemos en la leyenda a la izquierda, RCD2, dos periodos cruzados por debajo del nivel 20. Si nos vamos a QQQ, ETF referenciado al Nasdaq 100, veremos exactamente lo mismo, tampoco tenemos entrada y nos cambiamos al contado del SP500 para mirar, ya tenemos los cambios en la encuesta de sentimiento ahí y desciende ligeramente de un 50.80% al 49.60% en cuesta de sentimiento, en este caso sentimiento alcista y sentimiento bajista, la misma encuesta desciende ligeramente de un 26.40% al 23.70% y nuestro indicador de sentimiento de mercado final gris se encuentra en un nivel de codicia 67. Vamos a mirar la volatilidad, nos vamos al VIX, volatilidad que fijaros sigue prácticamente en el mismo nivel, tuvimos aquí un cierre en 15.39% y cierre de ayer prácticamente en el mismo nivel 15.41. Vamos a ver si sigue bajando esa volatilidad del VIX a 30 días y se nos va a nuestro nivel 12-13, nivel bajo mi punto de vista zona de confort, este gran rectángulo que vemos aquí rosado en la parte inferior. Y vamos a mirar el momento del mercado, momento del mercado que en la sesión de ayer vuelve a bajar, desciende Wall Street en 161.43, la suma del Nasdaq más NICE, Nasdaq en terreno negativo, menos 25.61 bajando y el momento del NICE 187.04, también bajando pero por encima de su nivel 0. Vamos a máximos y mínimos, de momento acumulado sigue subiendo, 182.194, desciende ligeramente esos máximos de 52 semanas, máximos anuales, la línea verde 376 y línea de mínimos de 52 semanas, línea de color rojo en 132. Bueno, de momento no lo veo mal. Y vamos a mirar líneas de ascenso y descenso que vamos a ver también que descienden igual que el momento del mercado, la del NICE tira hacia abajo, también la del Nasdaq y vamos a mirar de forma individual respecto a su media 200 sesiones exponencial, cada línea, línea de ascenso y descenso, del NICE por encima de su media 200 sesiones, bien, Nasdaq de nuevo por debajo, mal, antiguo Amex, hoy día llamado NICE American, por debajo claramente, y la línea total, la suma, línea, censo y descenso NICE más Nasdaq más NICE American, representa unas 7.500 una empresa, lo tenemos aquí, paréntesis a la izquierda, de momento también por encima de su media 200 sesiones y también bajando al igual que el NICE. Y vamos a mirar, ha denormalizado, de momento aguanta, también ligeramente a la baja, 93.3844, ha denormalizado color negro del NICE, lo intentó ese acercamiento nivel 80, desciende, ha denormalizado color azul del Nasdaq en 70.5168 y continuamos bajo mi punto de vista dentro de un gran tercer impulso alcista, arrancó aquí el 19 de abril, el low, los mínimos que tenemos que vigilar, los 4.953.56 con permiso siempre de este mínimo que también es importante, el 5, pasado 5 de agosto, low, el mínimo 5.119.26. En la parte inferior, Cirado Malilán, no tenemos divergencia alcista, recordemos que la última la tuvimos el pasado mes de octubre, aquí aparece, precios hacen nuevos mínimos, no así como vemos el indicador. Y nos vamos a Twitter de Bolsa General para comentar varias cosas, la primera de ellas sería nuestro sistema de reversión a la media, que logra un rendimiento en este mes de septiembre en positivo 1.80% y acumula un 17% en este año 2024, es un sistema diario, hay que mirar cada día, voy a ampliar el gráfico y ahí tenemos desde el año 2021, nosotros lo tenemos dentro del centro de traders en BATES desde 1990, desde el año 2021, rentabilidad anualizada, cada año un 10.19%, 112 operaciones de media anuales, 60% de aciertos y ese 17% en este año 2024. Año negativo, año 2022, menos 10.80%, pero recordemos que fue un año también negativo en Standard & Poor's, menos 19.95%. Aquí estamos operando acciones del SP500, vamos a mirarlo, porque tenemos señal de entrada y salida, actualizado hoy día 26 a las 9.10, aproximadamente siempre sobre las 8.30, actualizo los sistemas y vemos que para hoy jueves va a entrar una, que es esta de aquí, OMC, y va a salir BRKB. Vamos a vender, seguramente con pérdidas, no cierres de ayer, menos 2.05%. Estas son las posiciones, el sistema divide el capital entre 6, ¿de acuerdo? Volveremos a quedarnos en, movemos en 6 porque vamos a vender BRKB y va a entrar OMC. Lo vemos aquí abajo, sale en BRKB, vender en apertura, hoy jueves y entra OMC, este es el gráfico, esto es una reversión a la media, los precios bajando y compramos, ¿de acuerdo? Sería la técnica de reversión a la media. Os lo voy a enseñar un momento, que lo tengo por aquí. Bien, la idea sería esta de aquí, min reversión, lo que hacemos es, los precios suben y tienden a irse a lo normal que es esta línea horizontal punteada, ¿de acuerdo? Esta sería la reversión a la media, vuelve a bajar y vuelve a subir, ¿no? Entonces lo tenemos aquí abajo, que nos explica que la reversión a la media o min reversión es un concepto financiero que sugiere que con el tiempo los precios de los activos o indicadores financieros tienden a volver, lo vemos, ¿no? a la media. Esta sería la media o promedio histórico. Esta idea se basa en la teoría de que los movimientos extremos en los precios, tanto la baja como la baja, pues van a, no son sostenibles en el tiempo, a largo plazo y van a tener la tendencia a irse hacia la zona normal, ¿de acuerdo? No siempre, obviamente, no siempre regresan. Y venga, nos volvemos a Twitter. Aquí está. Y vamos a comentar varios tips que creo que prácticamente a diario los estoy subiendo, que son interesantes, ¿no? que nos van recordando, pues que tenemos que tener ese plan de trabajo, esa disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el que he colgado hace 27 minutos, pues nos dice que el secreto para ser rentables, para triunfar en la inversión, no está en predecir el mercado. Esto es importante porque la mayoría de los nomatos, la mayoría de las personas que llevan poco en bolsa, creen que es posible predecir el mercado, ¿no? Entonces intentan adelantarse a lo que van a hacer en los precios y eso es, os digo que es prácticamente imposible. O sea, si yo ahora mismo digo que el mercado va a subir a tres meses y otro analista dice que va a bajar, pues seguramente uno de los dos va a acertar ese 50% de probabilidad. Es lo mismo que tirar una moneda al aire. Ya será curioso que justo quede en el mismo nivel, ¿no? El mercado, o sea, seguramente o acierto yo o acierta el otro analista. Entonces no tenemos que andar con esto porque no se puede de verdad adivinar lo que van a hacer los precios y es un error. O sea, el santo grial, la gallina de los huevos de oro no existe. Aquí lo que existe es un plan de trabajo y combinar sistemas de inversión. Es también importante, lo dice este tip, tener paciencia, 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 hay que tener paciencia y obviamente seguir el plan. O sea, paciencia para seguir nuestro plan. Tenemos que tener un plan y disciplina y no desviarnos de este plan de trabajo. Vamos a la segunda que nos dice también, pues es sobre la paciencia, que nos tenemos que tomar la inversión en bolsa como una maratón de largo plazo, no como una carrera de velocidad de 50 o 100 metros. La paciencia y la disciplina son nuestros mejores aliados para ganar, para ser rentables en los mercados. Vamos a ver esta de aquí, que más o menos también nos dice lo mismo, sobre el tema de la predicción, sobre el tema de adivinar el futuro, que ya os tiene que quedar desde este momento, si dudabais súper claro, no se puede, no se puede adivinar lo que van a hacer los precios, lo que va a hacer el mercado, lo que va a hacer el futuro. Entonces la clave de éxito en la inversión no está, no radica en intentar predecir, intentar adivinar el futuro, sino en tener la paciencia para esperar, paciencia, la disciplina, paciencia, disciplina para seguir tu plan. Volvemos a hacer hincapié en el tema del plan. No podemos adivinar lo que van a hacer los precios, el mercado, tenemos que tener paciencia para esperar y disciplina para seguir nuestro plan de trabajo. Y en esta de aquí, que creo que es la última, que nos dice que en los mercados la paciencia, volvemos otra vez a lo mismo, paga más dividendos que la emoción. No tenemos que hacer una inversión emocional, acordaros, tenemos que hacer una inversión estadística, disciplinada y con mucha paciencia. Mantente firme en tu estrategia, tienes que tener una estrategia, un plan de trabajo y al final los resultados terminan llegando, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto es todo y nos vamos a la nota importante. Voy a buscar, bueno, ya nos aparece aquí la nota importante, el disclaimer de bolsa general, los cinco puntos que nos vienen a decir que no somos ni asesores ni gestores, somos formadores, esto es importante y todo lo que acabamos de ver en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta. Lo tenemos aquí en rojo, no ofrecemos, bajo de todo, ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado. Y venga, lo vamos a dejar aquí, si llegaste hasta aquí, pues como siempre agradecerte tu interés y confianza, comparte el vídeo, si te aporto valor, déjame también comentarios, dame muchos likes y nos oímos mañana viernes, haremos el repaso del mercado de la sesión de hoy jueves y a ver si el SP500 tira hacia arriba y rompe ese nivel de máximos. Venga, que termines de pasar un buen jueves. Para los clientes del centro de traders, acordaros, hoy a las 17.30, a las 5.30 vamos a tener un taller de confección de sistemas de inversión. Y venga, ahora sí, se despide el servidor, muchas gracias, nos oímos, adiós.